Lo que llevamos de enero, esta será la séptima denuncia, bueno denuncia, agresión registrada a profesionales, a facultativos médicos. Esa es la que tenemos registrada. En este centro de salud en concreto hemos tenido dos consecutivas y además de una paciente, una usuaria, reincidente, que ya viene de otro centro de salud en los que se ha desplazado a este precisamente porque también había agredido el año anterior, en el mes de noviembre, en portada alta. Las dos han sido consecutivas y por la misma usuaria además. Ha sido un compañero que no se ha decidido a denunciar, pero que sí tiene relleno su parte de agresiones y tal, y otra compañera en la que, menos mal, había guarda de seguridad, había vigilantes y la agresión no fue mayor porque sí que hubo una violencia como más desmedida de dar puñetazos en la pared a una distancia muy próxima de la cara de la médico que ha sido agredida y amenaza. Sobre todo lo que ocurre en esta situación ha sido por reclamar reiteradamente que se le prescriba una medicación que sospechosamente se le pierde siempre y que los facultativos no podían volver a hacerle ese tipo de recetas. Entonces, antes no conseguir lo que quiere, porque no podían recetarlo los médicos, explotar físicamente, verbalmente y con esa amenaza que están los médicos desprotegidos. Aquí, ya te digo, menos mal que aquí había vigilantes, en otros centros de salud no tenemos vigilantes que puedan colaborar a atender y a socorrer al profesional agredido. ¡Gracias! ¡Gracias!